Hoy vamos a hablar de las leyes de Mendel y de algunos casos diferentes en las leyes de Mendel. Entonces, para eso primero vamos a recordar las tres leyes que él creó con sus ex primeros. La primera, la ley de la uniformidad, en la que todos los hijos nacen iguales cuando hay un padre dominante y el otro no es así. En la segunda, la segregación, que ya son los hijos de la primera familia. En esta vemos que hay tres que tienen los caracteres dominantes y uno que nació con el carácter asesino. Y en la tercera ley, cuando ya han pasado varias generaciones y los carácteres toman ya el que desean de su padre, lo más probable es que nascan nueve, tres, tres y uno. ¿Listo? Siempre se mantiene este porcentaje. Pero suceden casos en los que hay diferencias. Estos se llaman el ex intermedio. Eso sucede cuando los dos alelos o son dominantes o los dos alelos son recesivos. ¿A qué se refiere esto? Entonces, en este caso, por ejemplo, la codominancia. La codominancia sale una nueva especie. Usualmente puede ser una especie dividida. Ejemplo, tenemos el tigre y tenemos el león. Los dos tienen genes dominantes, por lo tanto van a ser el que nosotros conocemos como el lirik, que tiene los caracteres de los dos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. No tenía los marcadores del mismo color, entonces esto fue así. Tenemos una rosa roja. Este se supone es una rosa blanca. Y si mezclamos los dos, nos va a salir una rosa rosa. ¿Listo? Pero, cuando los dos alelos son recesivos, al contrario, puede suceder lo mismo. Si los dos alelos son recesivos y tenemos una rosa roja y una rosa blanca, pueden haber muchas posibilidades. Pueden hacer o que la rosa nazca roja, o que nazca blanca, o que nazca rosada, o que nazca chispiadita. Eso quiere decir que pueden hacer con los dos caracteres al mismo tiempo. Recuerden que en este tema es importante tener claros los conceptos. Entonces, a ley, es cada rasgo que nos da, cada rasgo que nos impone el dos. Homocigótico, cuando estos dos rasgos son iguales. Homocigótico, heterocigótico, cuando esos rasgos son diferentes. Aquí, iguales, colocamos dos letras mayúsculas o dos letras diferentes. Dominante, cuando esos caracteres sobresalen por encima del otro. Por ejemplo, en muchos casos, el dominante es el ojo café y el recesivo es el ojo azul. En este caso, casi siempre, la mayoría de la población va a tener ojos cafés. En este caso, por ejemplo, se marcan con la letra mayúscula los dominantes. Y los recesivos, únicamente el carácter que queda dominado. Y se marcan con la letra minúscula. Gracias.